¿Y ahora qué hago? ¡Carolino! Al llamado de su paladar y cuando usted más lo necesita, vuelve ¡Carolino! El arroz más puro, entero y graneado de Miraflores. ¿Y ahora qué hago? ¡Carolino! Al llamado de su paladar y cuando usted más lo necesita, vuelve ¡Carolino! El arroz más puro, entero y graneado de Miraflores.